Música Un día triste me encontraba En el mundo amor yo buscaba Muchos me decían que me amaban Soledad y tristeza me dejaban En el mundo nunca hay amor En el mundo solo hay desilusión En Cristo siempre hay amor Si le aceptas te dará la salvación Pero un día grisico me buscaba Y al buscarme un soldado le clavaba En la cruz pude ver que él amaba A este mundo que de él se olvidaba En el mundo nunca hay amor En el mundo solo hay desilusión En el mundo nunca hay desilusión Si le aceptas te dará la salvación Oh, 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 oh Pero un día Cristo me buscaba Y al buscarme un soldado le clavaba En el mundo nunca hay desilusión 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 En Cristo siempre hay amor Si le aceptas te dará la salvación En el mundo nunca hay desilusión En el mundo solo hay desilusión En el mundo nunca hay desilusión En el mundo nunca hay desilusión En el mundo solo hay desilusión En el mundo nunca hay desilusión En Cristo siempre hay amor Si le aceptas te dará la salvación En el mundo, en el mundo, en el mundo nunca hay amor En el mundo, en el mundo, en el mundo solo hay desilusión Acéptale, acepte Cristo, acepta al Señor Jesús Él tiene vida, y vida en abundancia, Él es el camino, la verdad y la vida Dime si te sientes como antes, dime que te hizo mi Señor Para que lo dejaras, lo abandonaras por un placer temporal Dime si mi Cristo te hizo algún mal Cuando yo no le conocía, tú siempre me hablabas de Él Me veías hundido en el vicio, perdido en pecado y sin nada de fe Dime por qué ahora te alejaste tú de Él Pero Él nunca te ha dejado Hasta hoy ha estado contigo No sé qué te hizo cambiar Si Él es tu mejor amigo Dime si te sientes como antes Dime, dime que te hizo mi Señor Para que lo dejaras, lo abandonaras por un placer temporal Dime si mi Cristo te hizo algún mal Cuando yo no le conocía, tú siempre me hablabas de Él Me veías hundido en el vicio, perdido en pecado y sin nada de fe Dime por qué ahora te alejaste tú de Él Pero Él nunca te ha dejado Hasta hoy ha estado contigo No sé qué te hizo cambiar Si Él es tu mejor amigo No sé qué te hizo cambiar Si Él es tu mejor amigo La misión se ha encomendado El tiempo ha llegado para compartir agua y pan Y mis bienes al necesitado dar Pero mi mayor riqueza hoy daré El amor de Dios que tengo en mi ser Alegría, paz y gozo llevaré Y el cariño que solo en Jesús yo encontré El camino está libre Solo tienes que llevar Las buenas nuevas No mires hacia atrás El camino está libre La lámpara guía a tus pies Ven y sigue solo en pose Una misión se ha encomendado hoy Para ti, para mí El tiempo ha llegado El tiempo ha llegado para compartir agua y pan Y mis bienes al necesitado dar Pero mi mayor riqueza Pero mi mayor riqueza hoy daré El amor de Dios que tengo en mi ser Alegría, paz y gozo llevaré Y el cariño que solo en Jesús yo encontré El camino está libre El camino está libre Solo tienes que llevar Las buenas nuevas No mires hacia atrás El camino está libre La lámpara guía a tus pies Ven y sigue solo en pose El camino está libre Solo tienes que llevar Solo tienes que llevar Las buenas nuevas No mires hacia atrás El camino está libre El camino está libre La lámpara guía a tus pies Ven y sigue solo en pose El camino está libre 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 Sigue el camino hasta el final Sigue el camino hasta el final Dicen que el amor no es una ilusión Dicen que el amor llega al corazón Esto que yo llevo dentro es más que un sentimiento en nuestra relación No comprendo por qué tanta desilusión Si cuando dan inicio un bello compromiso se prometen amor En el mundo es así, todo viene y va Todo es una ilusión que en la mente está y que un día acabará Dicen que el amor no es una ilusión Dicen que el amor llega al corazón Esto que yo llevo dentro es más que un sentimiento en nuestra relación Nuestro amor es lo que quiere el Señor Quiere que ames con el corazón Todo lo demás es una ilusión perdida que no volverá Música No comprendo por qué teniendo un corazón Nos guiamos por la mente haciendo diferencias sin consultar a Dios En el mundo es así sin preguntar al Señor Todo es a la ligera y no solo por fuera y no el corazón Dicen que el amor no es una ilusión Dicen que el amor llega al corazón Esto que yo llevo dentro es más que un sentimiento en nuestra relación Nuestro amor es lo que quiere el Señor Quiere que ames con el corazón Todo lo demás es una ilusión perdida que no volverá Nuestro amor es lo que quiere el Señor Quiere que ames con el corazón Todo lo demás es una ilusión perdida que no volverá Música Música Sol te da hay en ti un vacío En tu corazón En tu corazón Sol te da hay en ti un vacío En tu corazón Te sientes morir Pues buscas amor Y solo te sientes fracasar No, ya no quiero pecar, ya no Ya no quiero vivir, ya no En soledad No, ya no quiero pecar, ya no 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 En soledad Música Música Peca Peca, no busques allí Donde otros no encontraron En el sexo no Drogas ni licor El pecado El pecado El pecado muerte ha de cobrar No, ya no quiero pecar, ya no Ya no quiero vivir, ya no En soledad No, ya no quiero pecar, ya no En soledad No, ya no quiero pecar, ya no Ya no quiero vivir, ya no En soledad Música Gracias por ver el video. 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 Viene el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.